¡Hola, hola a todos! ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? ¡Bien! ¡Excelente! Ajá, todos contestaron menos. ¿O sí? ¿Ah sí? Pero no dijo bien. Así como así. Ajá, así cabal. Ajá, así como Rocío. Podría cobrar la cama. No, no es para tanto. ¿Dónde faltan? Esas emociones que ya está grabado hoy dando a la escuela. Sí, cabal. Venga, se va, amor. ¿Cómo cuando van a tener matemática? También. ¿También? ¿Le gusta la matemática a usted? Sí. ¿En serio? Sí. ¿100 más 100? Sí, 100 más 100. Ajá, bárbaro. ¡Aplausos! Y aplausos para Christian también. Ya puede firmar. ¿No? ¿Quieren ver la firma de él, de verdad? Bien original, sí. ¿Fue el primero que firmó? Sí. ¿No es que sí? También, también. Mira, la patanga me quedó. No, puede firmar. No, es mal firmada. No, en serio. ¿Me admiró? La de Susana también está bonita. ¿Permí la de Christian? Para la edad que tiene. Está bien bonita. ¿No es que sí? Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, chica! ¡Miren la de Susana! Sí, también. Bien bonita. Bien bonita. Bien bonita. Así es que ha llegado la hora de hacer las compras. Más compras, ¿verdad? Más compras. Sí. Mucho interés. Bueno, ahorita vamos a ir a comprar la piñata, pero no sé aquí, no tiene mucha, no sé si, no tiene muchas opciones. Yo por ahí he visto, creo, ¿verdad? ¿O no? ¿Una tienda de afuera? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Se llama una bonita. Y la cosa es que sean duraderas también. No vaya a salir como una que compramos cuando vino Laura y Julio, que compramos en Cara Sucia. Unas que, de un solo, ¡pah! Adiós piñata. Vamos. A comprar las piñatas y después me acuerdan de los dulces. Tenemos que venir a los super a comprar los dulces, me voy a olvidar. ¿Y el pastel? Los platos. ¿Los platos? Los globos. Sí. No sé si hay globos, ¿verdad? Cristón. Cristón. También todos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más faltaría, chicos? Chicos y chicas. Los vasos. El tenedor. ¡Ajá! Solo estaba esperando que me dijeran eso, cabal. Ya sabía yo que me faltaba. Un poco notado. Ah, bueno. Vale, ¿verdad? Pues sí, al más no haber. Al más no haber. También se puede. Sí. Sí. Por toda decepción. Por primera vez, hacer nuestra primera compra de parte de El Salvador Start. Sí. Vamos a ver. Sí hay. Sí hay. Buenas. Buenas. Venimos a ver piñatas. ¿Qué precio tiene? A cinco y está más grande, a ocho. A ocho. ¿Creen que le cuadre? Sí. Sí le cuadra. Sí le va a cuadrar. Pero no tiene colochos. ¿O sí tiene colochos? No, tiene colochito. No, no le va a cuadrar. No le va a cuadrar. No le va a cuadrar el colo que no venden. ¿Venden palos? Palos sí. No venden. No lo venden. Bueno. Ah, pues la ve a ocho, por favor. Este que yo vale a más. Por los colochos me gusta. Tiene colochitos. Tiene colochitos también. Una de esas. Este ya venden. Quiero ver otra. No, está mejor esa, ¿verdad? ¿Está mejor? Con este teléfono la vamos a llamar a usted. Ah, sí, cabal. Después. Veamos. Está bonita, ¿verdad? Sí. Entonces, mejor esa. No sé. La dos. La dos. Llevemos la dos entonces. Está bonita, ¿verdad? Sí. Debo decir, vos me agarraste copia y te voy a dar tú. ¡Guau! ¡Qué sol! ¿Cómo le va a decir? Vos me agarraste el copio con el colochito y le va a zampar. Ya. Bien divertido han hecho el vaquero. También está el, ¿cómo se llama? La de tu vanilla y el vaquero. La de tu vanilla y el vaquero. Sí. Sí. Y la doctora Juguetes. La doctora Juguetes también. Ya me puse en qué pensar, no, pero esa mejor esa para él, ¿verdad o no? Sí. La grande. La grande. Sí. O no, o la otra. Llevamos la doctora Juguetes, no sé. Este tiene más colochito. Tiene más colochito. Carre payaso, me han visto así. Ay, no por eso digo yo. Pero bueno. Sí lo tenía. Y la doctora Juguetes, ¿qué precio tiene? Cinco. Cinco. Llevando a las dos no hace descuento. Vale, de acuerdo. Póngame la doctora Juguetes también. Hola. Bien chiquito. Ay, sí, ¿verdad? No es cierto. Para alimentar a más perritos. Alimentamos un montón de perritos, ¿verdad? Sí. No los contamos. A saber cuántos fueron. 50, ¿va? Más. 50 fueron. Sí, 50, no se acuerdan. No los contamos, 50, no los contamos. Perdimos la cuenta. Yo digo que hicimos 150. 150, cree usted. ¿En cuánto más? ¿En cuánto más a los dos? Serían... ¿Dos? 12. ¿Y dulce de cuáles tiene? No tiene la más grande, porque yo generalmente compro de la grandota. Sí, hay. ¿A cómo la tienen ustedes? Ah, tiene 5. Vaya, niña. De la grandota. Quiero ver, 3.50 eso. De la más grande no tiene. Me compro de la grandotota generalmente. Póngame... Son libras. Ajá. Le hizo las frutas. Niña, venita. Hola. Mire. Ah, las chibolas. Están bonitas. Deja vivir. No, qué vale. No, qué vale. No, qué vale. No, qué vale. Vamos a borrar el cumpleañero. No le va a quedar, ¿verdad? No. Bien. ¿Sí le queda? Sí. Sí. Son para dos de creadoras. Fíjense que son para niños, pero tienen grandes. ¿Por qué? No, no le va a quedar. Ajá. No, sí le queda. Él, pues no, no le va a quedar a Don Colochito. Es para Don Colochito. ¿Ya sabes quién es Don Colochito? No. ¿O no? Para Pampi, ¿eh? No, no le van a quedar. ¿Para Don Marvinson? ¿Es que no? ¿Y con el montón de colochos que tiene? ¿Cómo está? A ver si... ¿Y cómo quiera el culo? Sí. ¿Vale? Sí, sí. Sí, cómo después va a ir. Ajá. ¿Y que le combina con la piñata? Sí. ¿Esta es fríjole? No, no la quiere poner, creo yo. ¿Crees que no? ¿Crees que no? No. Digo que no. No sé. ¿Estamos en duda? Va, la otra azul, enséñame, la de abajo. La de más abajo. Ahí, esa. Es igual que la otra. No, es diferente, ¿verdad? Ajá, está bonita. Sí, está bien. ¿Está más pequeña? No, iguales. No, iguales. Deja, eso no lo he visto. Ah, pues eso. Vamos, aquí está. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Happy birthday. ¿Vende numeritos? No. ¿No? ¿Velitas? No. Tampoco. Me acuerdan de preguntar en la librería, entonces vamos a preguntar si venden ahí. No, así sube de ver. Ah, pues solo eso vamos a llevar ahorita, creo yo. Vamos a comprar los dulces allá en el súper porque son más grandes las bolsas. Bastante. Ajá, anda con ganas de cantar, niño. Anda bien motivado. Es que la INCRE. Sí, así que yo le ayudo. Ah, le ayudo. ¿Quién comenzó? La INCRE. Ah, vaya, bueno. Vamos a llevar solo eso. ¿Qué más? Vasos. Vasos, vasos, vasos. ¿Qué más? Platitos. ¿Qué más dijimos? Los tenedores. Ah, los tenedores. Ok. ¿Ya vieron qué ricos, niños? Sí. Para hacerlo este... Huevos de gallina ahí. Entorbatados. A 20 centavos. A 20 centavos. Aprovechen. ¿Quién va a aprovechar? No saben quién va a aprovechar. No, no saben. Ah, vaya, vaya. Pues sí, hay que aprovechar. No todos los días se ven huevos de gallina india. No, no, no. No, de todas las veces. ¿Ustedes sí comen huevos de gallina india? No, no. Bueno, a mí que sí no me gustan. ¿Y usted? Sí. Quiero ver qué más hay por aquí para aprovechar, para aprovechar. ¿Un cántaro? ¿Quién quiere cántaro? Para jalar agua. Para llevar el agua a las vacas. Bueno, despidamos el video y volvemos muy pronto con más saludos para todos. Muchas bendiciones. Hasta pronto. Y saludos hasta Australia. Y gracias por su colaboración para celebrar esta fiesta de cumpleaños. A Don Colochito. Hasta pronto. Bye. Bye.